Amigos de Tres Grupero, aquí ya vamos a la alfombra roja de Tengo Talento, Mucho Talento. Aquí en Tengo Talento es una etapa muy bonita en mi vida, totalmente nueva, nunca había pasado por algo así y bien agradecido con toda la gente por el apoyo y por la oportunidad al programa. Usted es muy famoso ya, mucha gente lo conoce, lo quiere, yo medio lo sigo y todo eso, ¿qué se siente este reempiezo? Pues volvimos a comenzar desde cero se podría decir, con nuevas redes sociales, ya trabajando ahora de manera independiente, se me presentó la oportunidad al programa y aquí andamos, como le digo a toda la gente, yo me considero más compositor que cantante, pero aquí andamos echándole todas las ganas y pues dando lo mejor de uno. Pienso seguir sacando música, composiciones propias, a la gente le han gustado lo que hemos sacado y pues seguir sacando canciones y vivencias propias que creo que es lo que está funcionando.